¿Qué le costó eso? Esas censuras y hasta al obispo decirle, no hables de esto, como pasa ahora, porque vemos eso mucho. ¿De qué posiciones, si nos podría enumerar algunas, que en aquel tiempo tal vez cosas que él dijo o ideas que él empezó a aclararle a la gente y los grupos liberales y socialistas dijeron, no, este hombre es un enemigo, este hombre es un problema. ¿Nos podría enumerar algunas de ellas? Sí, una fue su oposición radical al liberalismo y al comunismo, tiene dos libros sobre el comunismo, además de lo que he citado, uno se llama El comunismo y la revolución anticristiana, en donde aquel famoso discurso que todo el mundo supongo debe conocer o de la audiencia más formada, en su programa de Pío XII, que decía Iglesia sí, después Iglesia no y Cristo sí, después Cristo no y Dios sí, después Dios no existe o más bien Dios ha muerto, ¿no? Esa triple descomposición de la sociedad, eso el padre ya lo venía hablando desde su primer libro escrito, digamos, ¿no? Mucho antes que Pío XII se lo pronunciara, ¿no? Obviamente el discurso de Pío XII es más conocido, pero bueno, evidentemente los liberales y los comunistas sabían que en el padre tenían un enemigo acérdico. Además el padre también no se callaba frente a los problemas que había en la Iglesia, ¿no? Entonces él contribuyó grandemente a la fundación de un seminario que fue muy importante en la Argentina, que fue el seminario de Paraná, bajo Monseñor Tortolo, que fue arzobispo de Paraná y presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina. Entonces, evidentemente ya a sus obispos de Buenos Aires no le gustaba que un sacerdote de Buenos Aires apoyara un seminario de otra diócesis, ¿no? Evidentemente ya hay enfrentamientos, ¿no? Y aparte el padre no tenía miedo de enfrentar a los políticos de turno, ¿no? A los presidentes, incluso algunos que fueron muy dictatoriales en la Argentina, como General Perón, ¿no? Que tuvo una época que se hizo pasar como católico, digamos, y otra época donde terminó Perón persiguiendo a la Iglesia. En el año 55 se quemaron iglesias en la Argentina, la Catedral, la Curia del Solispal y alguna otra iglesia histórica, el Santo Domingo, San Ignacio, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente algunos sacerdotes estaban especialmente vigilados, ¿no? Y el padre Membiel, como era muy conocido, ¿no? Y muy, aparte de tener todas estas revistas y todas estas publicaciones, evidentemente el padre era el primero que iba a ser examinado, ¿no? Así que por esta razón tenía frentes de los dos lados, digamos, ¿no? Tanto civiles como eclesiásticos, ¿no? Que estaban especialmente vigilados, ¿no? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla a su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña un sacerdote y como lo he dicho tantas veces, me pongo muy contento cada vez que tengo un sacerdote en el programa. Ellos son los docentes, son los que nos enseñan. Y si no fuera por ellos, yo no tuviera el alimento del cielo y no tuviera la oportunidad de poder confesar mis pecados y reconciliarme con Dios. Así que para mí siempre que tengo un sacerdote es un honor. Estoy súper contento y hoy tengo doble alegría porque es un sacerdote que nunca ha estado en mi programa. Es un, podríamos decir, un sacerdote nuevo y se llama el sacerdote, el padre Jorge Hidalgo, desde Argentina, si no me equivoco. Creo que me estábamos viendo y este él nos va a estar hablando hoy de otro sacerdote. Así que tenemos triple alegría de un sacerdote que tal vez muchos de ustedes conocen, que es el padre Main Viel. Así que se dice verdad, Main Viel. Eso se lo estoy diciendo bien, que el acento en inglés a veces yo soy horrible. Mezclo inglés con el español y es un sacerdote muy conocido, muy bueno. Tiene muchísimos escritos que yo apenas acabo de descubrir también gracias al padre Hidalgo. Y en el programa de hoy vamos a brindar la vida de este gran sacerdote, sus obras. Vamos a hablar de muchísimas cosas que son muy relevantes ahorita mismo en el tiempo en que estamos viviendo ahora. Y a la misma vez creo que pueden dar luz a lo que realmente necesita ser aclarado. Cosas que están oscurecidas en nuestras vidas, en la historia, en todo, en la filosofía. De todo eso vamos a estar hablando hoy. Así que tenemos un súper, súper programa. Y pues yo quisiera, antes que nada, darle la bienvenida oficialmente al padre Hidalgo. Padre Hidalgo, ¿cómo se encuentra? Bienvenido al programa. Muchas gracias, muchas gracias Luis Román por toda su introducción y su invitación. No, un honor padre, de verdad. Gracias por estar aquí. Y pues antes de comenzar, yo quisiera que, si no es problema, que usted hiciera una oración para encomendarnos a la Santísima Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo para que sean las palabras de Él que salgan de sus labios en el día de hoy y que los corazones de los miles y miles de personas que van a estar viendo este programa también entiendan lo que el Señor quiere, que ellos deben entender para que así sus vidas puedan acercarse mucho más al corazón amantísimo de su madre y al sacrado corazón de Jesús. Muy bien, cómo no. Amén. Amén, gracias padre, qué chévere, excelente. Me encanta empezar con Ave María, así que me complació. Muy bien, pues padre, antes de comenzar con el tema, yo quisiera que nos hablara un poquitito de usted, ya que la audiencia no lo conoce. ¿Quién es el padre Jorge Hidalgo? Bueno, cómo no, con gusto. Yo estoy en una provincia de la República Argentina que se llama La Pampa. En este momento estoy al sur oeste de la provincia para que la gente se ubique, estoy a mil kilómetros de Buenos Aires. En una ciudad acá de la Patagonia, cerca, es el cercano, se llama Neuquén. Cerca de Bariloche, quizás un lugar muy conocido en la Argentina turístico, donde estamos como 500 kilómetros más o menos. Bueno, tengo 14 años de sacerdote, he estado en distintos destinos, he estado en la capital de la provincia, que se llama Santa Rosa. He sido capellán del hospital allí, he tenido que haber una parroquia, y bueno, y ahora estoy desde allí a 400 kilómetros al suroeste, en el límite de la diócesis, en una zona rural bastante importante, extensa. Hay una ruta acá al medio que le llaman la ruta del desierto, porque literalmente no hay nada al medio. Así que, bueno, aquí estamos en un pueblo que tiene 12.000 habitantes, se llama 25 de Mayo. Y bueno, también la zona rural y los pueblitos aledaños, digamos, que están más cercanos. Así que, bueno, estoy solo aquí en la parroquia y, bueno, con bastantes actividades por estar a cargo de la parroquia. Y bueno, mientras tanto estoy haciendo un estudio de filosofía sobre la obra del sacerdote que hoy vamos a hablar, el padre Julio Menviel. Y bueno, por eso me parece importante que justo ahora, el 2 de agosto, se cumplen 50 años de la muerte de este gran sacerdote argentino, en palabras de un historiador aquí muy conocido, que ya ha fallecido hace bastante poco, el doctor Enrique Díaz Arauco, fue quizás, el padre Menviel, fue quizás la eminencia más grande que dio la argentina. Y por eso, bueno, me parece importante rescatar su figura y darla a conocer, ¿no?, en la medida que se pueda. Excelente, excelente. Gracias por esa introducción y ya nos empezó a meter en el tema, a entrar en el tema, ¿verdad?, que es buenísimo esto. ¿Quién era entonces exactamente el padre Julio, verdad?, me dijo Julio Menviel. ¿Cómo se dice Menviel? Menviel. Menviel. En francés, ¿no? Ah, es que es francés, Menviel. Sí, perfecto. Bueno, el padre Julio, como lo conocen todavía hoy, los que fueron sus parroquianos, simplemente padre Julio, nació en 1905. Y como hemos dicho, murió hace 50 años atrás, es decir, en 1973. Fue un sacerdote que estudió en el Seminario de Buenos Aires, en el Seminario de Devoto. Estuvo allí a grandes compañeros, ¿no?, muy conocidos. Por ejemplo, quizás a la audiencia le suena el padre Castellani, porque le hablaba con el Ipsis, ¿no? Bueno, en su época se estudiaba Santo Tomás, fue de una época muy importante, ¿no?, en el Seminario de Devoto. Pero estaba muy infectado Santo Tomás con los comentarios de Francisco Suárez, un jesuita famoso del siglo XVI. Tremendo, muy bueno. Claro, sí. El padre Menviel se dio cuenta de que algunas cosas era fiel a Santo Tomás, el padre Suárez, y en otras no tanto. Entonces se puso a estudiar a Santo Tomás de la Fuente, ¿no? Ah, de la Fuente, ya. Muy importante, ¿no? Y creo que justo coincide este 50 años de la muerte del padre Julio con los 700 años de la camisación de Santo Tomás. Así que demuestra la perenne vitalidad del pensamiento tomista y cómo uno tiene que ir siempre a la Fuente. Los manuales son buenos, sin duda, ¿no? Y los comentarios importantes. Pero Santo Tomás tiene que ser estudiado, creo yo, en su integridad y en su pureza, tal como salió de su pluma. Así lo vio el padre Menviel, ¿no? Ya desde su seminario. Así que por eso ha podido también hacer una refutación intelectual a muchos comentadores de Santo Tomás, especialmente a Marité, que en el siglo XX es tenido por el gran tomista, digamos, de la actualidad. En algunos aspectos lo es y en otros no. Bueno, el padre Menviel se dio cuenta de eso, ¿no? Pero él era de todo sacerdote. ¿Por qué era sacerdote? Era todo lo demás, digamos, ¿no? Se puso a estudiar política, se puso a estudiar economía, era apologeta, era teólogo, era filósofo y era párroco. Eso le iba a preguntar. ¿Era párroco entonces? Era párroco. Él fue destinado, él se ordenó sacerdote en el año 30, el 20 de diciembre de 1930, y fue destinado como primer párroco a un barrio todavía hoy medio a trasmano en Capital Federal, en Buenos Aires, que se llama Versalles. Él fue allí el primer párroco. Cuando llegó era una inglesita chiquitita, digamos, ¿no? Una sola habitación, se tenía que arreglar ahí para todo. Y cuando fue el Cardenal Copelo a consagrar de nuevo la iglesia que él había levantado, dijo, esto no es una iglesia, es una catedral. O sea, que el Padre todo lo que hacía, lo hacía así, con espíritu magnánimo, con las grandes obras que hay que hacer para Dios. Yo que he tenido la gracia de caminar hace algunos meses por allí, porque, como digo, vivo muy lejos de Buenos Aires, pero que fui a rezar delante de la tumba del Padre, que está enterrado en la iglesia afuera, ¿no? Entonces uno puede rezar desde la calle. La gente me paraba, ¿no? Porque iba de sotana, simplemente porque iba de sotana, digamos, ¿no? Porque, obvio, que a mí no me conocía nadie, digamos, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿usted lo conoció al Padre Julio? Sí, sí, estuvo acá un montón de veces, ¿no? Era conocido por todos, ¿no? De hecho, todo en el barrio tuvo su origen en el Padre. El Padre influyó en la construcción de la plaza, de las dos escuelas, del mercado, y de un Ateneo, que fue la primera pileta climatizada de Buenos Aires. O sea que el Padre hizo todo allí, no solo en la parroquia, sino en el barrio. Así que, realmente fue un párroco excepcional, que conocía a todas las personas, ¿no? Y que además tenía esta preocupación, como cualquier pastor de almas, que quiere cómo llegar a las almas y hacerlo posible, ¿no? De hecho, él fue el que fundó el grupo Scout número uno en la Argentina, que es el que todavía funciona en su parroquia. Disculpe, padre, por si acaso la gente no entiende lo que significa la palabra Scout, es como los grupos de niños, como nosotros lo llamamos aquí, los niños que salen o jóvenes. Un grupo de exploradores. Ajá, de exploradores. Ok, perfecto. Con la metodología, digamos, que había... Católica, ¿no? Claro, puramente católica, ¿no? Los exploradores de Don Bosco, pero él no era sancionado, ¿no? Era un sacerdote diosesano. Así que, como si fuera un grupo parroquial, con un sello netamente católico y siguiendo el manual de Bad Empower, ¿no? Aquel inglés que creó el escautismo con una especie de... alguna influencia, ¿no? del ejército, ¿no? Pero era... Después el mismo DP, los que defienden el escautismo, dicen que los únicos que entendieron bien en el escautismo fueron los católicos, ¿no? De hecho, en Francia, el grupo scout es sumamente fuerte, ¿no? Y el padre, como tenía una gran impronta francesa, ¿no? Y él hablaba de la francesa en la perfección. Entonces, por eso quiso imitar lo que hizo Jacques Seben, que fue un sacerdote francés que llevó el escautismo al seno de la iglesia católica, ¿no? Quiso imitar lo que hizo Jacques Seben acá en la Argentina. Perfecto. ¿Cómo se llama el grupo de scout en Argentina? ¿El DEL? Bueno, el DEL es el grupo 1. ¿Así se llama el grupo 1? Claro, funciona en la parroquia de la salud, entonces por eso es el grupo Nuestra Señora de la Salud. Pero su grupo fue aprobado por el cardenal en su momento, el cardenal Copelo, y después él se trasladó, digamos, el grupo scout a Buenos Aires, a toda la ciudad de Buenos Aires, y de ahí el grupo se extendió a todo el país. Y entonces se armó una red a nivel nacional que se llama USCA, la Unión de Scout Católicos Argentinos. Excelente. O sea que él formó el primer grupo y de ahí él exportó dirigentes a toda la ciudad primero y después a todo el país. Lamentablemente el padre le hicieron una trampa y lo sacaron del grupo que él mismo había fundado, no del grupo 1 de la salud, sino de la USCA, porque él fue el primer director espiritual de la USCA, y al final hoy el bautismo está muy lejos de que sea lo que el padre pensó que fuera. Pero bueno, lo cierto es que el padre siempre tenía esa visión de todo, de magnanimidad, de hacer obras grandes para Dios. Y lo mismo el Ateneo, que nombré recién al pasado. Digo todo esto porque esta fue su obra práctica como párroco, el Ateneo, que fue su obra para sacar a los niños de la calle, que era siempre su preocupación, ya en la década de 30, sacar a los niños y darle otra cosa. Y entonces allí el padre, de hecho el único gusto que hay en honor al padre Membiel está en el Ateneo, donde el padre era el director espiritual y siempre fue. Después el padre dejó de ser párroco en Versalles, en el 50 más o menos, se fue a vivir a la Casa de Ejercicios Espirituales, muy famosa, fundada por lo que estuvo ahí, la madre Antula, que hoy es santa, Santa María de Paz y Fideroa. Y el padre vivió allí, digamos, ¿no? Pero nunca dejó de ir al Ateneo. No se metió en la parroquia porque había otro sacerdote, entonces había que respetar la jurisdicción, digamos, ¿no? Pero el padre siempre siguió siendo al Ateneo, ¿no? Así que el Ateneo fue una cosa muy importante, donde el padre, de hecho, hasta con iniciativas apostólicas, ¿no? Por ejemplo, compró una cámara de cine, ¿no? Y entonces a los niños que iban al cine, a los niños que iban a misa, les regalaba gratis la entrada al cine, ¿no? Cosa de que llevaron a los niños de esa forma a la Santa Misa, digamos, ¿no? Bueno, eso es un poco su obra, su gran obra, ¿no? Con respecto a la parroquia. Pero además, su obra intelectual fue muy importante, ¿no? Fue muy importante. Primero, por haber escrito más de 20 libros, el padre Castellani decía que sus 20 libros no morirán fácilmente. Su primera obra se llama Concepción Católica de la Política, muy importante, porque muchas veces hoy, a causa del liberalismo y del comunismo, nosotros tenemos una visión como que la política es totalmente independiente, digamos, ¿no? Y que uno se puede hacer cualquier cosa en el ámbito social, cosa que es un error, ¿no? Un error muy grave, digamos, ¿no? Entonces, el padre se dio cuenta de esto y su primera obra, insisto, antaños, obra que después fue reeditada varias veces, ¿no? Nos da los fundamentos católicos de la política. Entonces, si alguna persona interesada en el ámbito social está interesada, yo les recomendaría grandemente leer esta obra y conocerla, ¿no? Y cómo, por ejemplo, toda la autoridad viene de Dios, ¿no? Y cómo se debe entender la soberanía en sentido católico, ¿no? Y cómo esto tiene que llevarse a todos los ámbitos, ¿no? Pero, además de esta obra, que fue la primera, insisto, ¿no? Tiene otras dos obras de economía, por ejemplo. Por eso decía yo que, porque era sacerdote, también era político y economista, ¿no? Concepción católica de la economía y principios fundamentales de la economía, en donde también nos enseña a nosotros que cómo el liberalismo y el comunismo se han metido en todos los ámbitos, ¿no? Y a veces uno, nuevamente, piensa que la economía, ¿cierto? Está todo permitido, digamos, ¿no? O simplemente importa la oferta y la demanda, qué sé yo, cualquier cosa, digamos, ¿no? Y él veía cómo el liberalismo fue una imposición dictatorial, ¿no? Que se consideraba simplemente a los empleados como si fuera una mercancía y entonces había que explotarlos desde todo punto de vista, más horas de trabajo, pagarles nada o poco y nada. Y entonces eso fue el caldo de cultivo para que existiera el comunismo. Eso fue el caldo de cultivo, ¿no? En realidad no hay oposición, ¿no? La oposición entre liberalismo y comunismo es puramente superficial, ¿no? El padre Alfredo Sáenz, otro gran sacerdote argentino que tiene muchísimas obras escritas, y tiene una colección entera sobre la historia de la Iglesia que se llama La nave y las tempestades, él dice que el primer comunista fue Bavet, ¿no? Que fue uno de la Revolución Francesa, digamos, ¿no? En el que en realidad no hay oposición entre las dos, ¿no? Así que el padre analiza todo esto en el ámbito económico y nos pone los remedios para nosotros no caer en estas trampas, ¿no? En estas trampas tan perniciosas, ¿no? Y el padre además de sus obras, de sus obras así, libros, digamos, ¿no? Que, insisto, son más de 20, yo he nombrado solo a tres, después podemos volver a alguna de ellas, con gusto. Además, el padre ha escrito, ha editado revistas, el padre además fue publicista, se dio cuenta de que era necesario un análisis católico de los problemas actuales de la política, ¿no? Y de los problemas actuales de la economía, y de siempre estar a la vanguardia frente a los herejes, ¿no? O a los nuevos escritores eclesiásticos, ¿no? Que eran capaces de envenenar la doctrina católica con el afán de novedades, para decirlo, con el padre de San Pío X, ¿no? Entonces, el padre, la primera revista que fundó se llamó, fue un boletín de su parroquia, boletín de Versalles, ¿no? Donde va mechando, ¿no? Editado en el año 33, ¿no? Donde el padre va mechando entre las cosas del barrio, ¿no? Y los auspiciantes, que eran los negocios, digamos, ¿no? Y noticias de horarios de misa, y esas cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestros felices, y por otro lado, iba advirtiendo de los errores del liberalismo, del comunismo, ¿no? De estas pestes, ¿no? Que querían, en definitiva, que nosotros no seamos más católicos, ¿no? Y que tengamos una ideología de la época, digamos, ¿no? Correcto. Pero después, el padre ya se dedicó más a obras, a la formación más bien intelectual de la época. Y entonces, fundó otras cuatro revistas más. Una se llamó Balcón, otra se llamó Nuestro Tiempo, la más larga fue una que se llamó Presencia, y por último, la última obra, la última, la última revista, toda de carácter intelectual, se llamó Diálogo. Todas, todas de un nivel altísimo, escribía gente de nivel intelectual, muy grande, tanto de la Argentina como del exterior. De hecho, por ejemplo, el primero que se dio cuenta que había que refutar los errores de psicología de Freud, que acá en la Argentina es una peste y está muy metido en todos lados, el que se podía refutar a Freud era con Frank. Y el primero que se dio cuenta de la importancia del pensamiento de Víctor Frank en la Argentina fue el padre en el envío y entonces le pidió algún artículo que está editado en una de sus últimas revistas. Diálogo quedó truncada por un misterioso accidente que sufrió el padre y digo misterioso porque algunos dicen que no fue un accidente y que fue asesinado. Así que, de hecho, el padre fue muchas veces amenazado de muerte. Dos veces lo llevaron preso, sufrió la conspiración del silencio, muchos no lo conocen, que la gente buena, digamos, la gente buena no lo conoce. La casa de ejercicio donde él vivía, la casa de independencia que he citado antes, fue baleada varias veces. Así que, llamadas anónimas de amenazas de muerte, el padre recibió un montón, digamos, ¿no? Así que, por lo tanto, uno ve que su obra es, ha sido callada muchas veces, ¿no? Y por otro lado, también ha querido ser silenciado. Una vez, su mismo obispo le pidió que no escribiera más, entonces, uno de sus más íntimos colaboradores, porque el padre tenía mucha gente siempre alrededor, le prestó su nombre, entonces, hay obras que escribió el padre Membiel con el nombre de Federico Braja, pero uno ve que siempre fue perseguido, ¿no? Él decía siempre luchar es una gracia y sin duda ese espíritu combativo que siempre lo ha caracterizado es muy importante, ¿no? Padre, padre, ¿y qué posiciones tuvo él o lo menos en esa época que estoy seguro que hace en eco ahora? ¿qué le costó eso? Esas censuras y hasta al obispo decirle no hables de esto como pasa ahora porque vemos eso mucho. ¿Qué posiciones si nos podría enumerar algunas que en aquel tiempo él tal vez cosas que él dijo o ideas que él empezó a aclararle a la gente y los grupos liberales y socialistas dijeron no, este hombre es un enemigo, este hombre es un problema. ¿Nos podrían nombrar algunas de ellas? Sí, una fue su oposición radical al liberalismo y al comunismo, él tiene dos libros sobre el comunismo además de lo que he citado, uno se llama El comunismo en la revolución anticristiana en donde aquel famoso discurso que todo el mundo supongo debe conocer o de la audiencia más formada en su programa de Pío XII que decía Iglesia sí, después Iglesia no y Cristo sí después Cristo no y Dios sí después Dios no existe o más bien Dios ha muerto esa triple descomposición de la sociedad eso el padre ya lo venía hablando desde su primer libro escrito mucho antes que Pío XII lo pronunciara obviamente el discurso de Pío XII es más conocido pero bueno evidentemente los liberales y los comunistas sabían que en el padre tenían un enemigo acérdico además el padre también no se callaba frente a los problemas que había en la Iglesia entonces él contribuyó grandemente a la fundación de un seminario que fue muy importante en la Argentina como el seminario de Paraná bajo Monseñor Tortolo que fue arzobispo de Paraná y presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina entonces evidentemente ya a sus obispos de Buenos Aires no le gustaba que un sacerdote de Buenos Aires apoyara un seminario de otra diócesis evidentemente ya hay enfrentamientos y aparte el padre no tenía miedo de enfrentar a los políticos de turno a los presidentes incluso algunos que fueron muy dictatoriales en la Argentina como General Perón que tuvo una época que se hizo pasar como católico digamos y otra época donde terminó Perón persiguiendo a la iglesia en el año 55 se quemaron iglesias en la Argentina la catedral la curia la curia al solispal y alguna otra iglesia histórica de Santo Domingo San Ignacio ¿no? entonces bueno evidentemente algunos sacerdotes estaban especialmente vigilados ¿no? y el padre Membiel como era muy conocido ¿no? y muy aparte de tener todas estas revistas y todas estas publicaciones evidentemente el padre era el primero que iba a ser examinado ¿no? así que por esta razón tenía frentes de los dos lados digamos ¿no? tanto civiles como eclesiásticos ¿no? que estaban especialmente vigilados ¿no? al padre si uno lo pone en nombre por ejemplo en un buscador de internet enseguida lo van a asociar con que era antisemita porque tiene un libro muy famoso que se llama en la primera edición se llama El Judío y la segunda se llama El Judío en el Misterio de la Historia en donde él en realidad hace una interpretación del pueblo judío en base en base a la Sagrada Escritura y en base a la frase que los mismos judíos dijeron digamos ¿no? que está en los evangelios ¿no? cualquiera que haya leído la Sagrada Escritura la sabe ¿no? en el Evangelio de San Mateo dice caigan su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos y después la oposición que tuvieron los judíos a la evangelización ¿no? a la evangelización cristiana y como proponieron algunas persecuciones bueno el padre hace toda una interpretación de esto porque si hay un tema que se ha destacado es en Teología de la Historia ¿no? bueno evidentemente por esta razón el discurso digamos oficial o mundano digamos así y superficial lo consideran al padre como un antisemita ¿no? porque dice alguna dice verdades acerca del pueblo judaico ¿no? pero se olvidan por ejemplo que el primero que tiene una refutación por ejemplo el régimen alemán es el mismo Benviel ¿no? porque tiene un libro que se llama La Iglesia frente al Rallo ¿no? pero bueno por supuesto que los discursos idealistas o ideologizados siempre son parciales ¿no? y no no analiza todo bueno entonces algunos dicen que los mismos los mismos judíos lo amenazaron de muerte ¿no? entonces por eso también el padre fue grandemente perseguido así que y eso mal interpretado porque no estamos hablando de la raza como tal ¿verdad? es simplemente pues las realidades de lo que pasó en la historia como que es increíble una cosa que vi también de él usted que está hablando de Gugulial la guerra civil española también creo que él tenía unas opiniones ¿verdad? creo que llegó a decir que era una guerra santa no sé eso también le costó algo o no sí bueno eso eso fue la en ese momento acá en la Argentina era si uno quiere era un pensamiento bastante común uniforme no tuvo problemas eclesiásticamente pero ahí sí tuvo problemas con Maritén Maritén que hemos nombrado antes ¿no? él se opuso a la a la acción de la de la guerra civil española ¿no? entonces ahí ya el padre de Mendiel le sacó podemos decir descubrió los errores sociales de Maritén y que y que denunció en dos obras primero la la obra que usted citaba se llama ¿qué saldrá de la España que sangra? escrita en el año 37 y entonces él hablaba de que podría haber un renacimiento de hecho evidentemente también esto hay que juzgarlo en su contexto histórico hay que saber que en la década del 30 los comunistas en España masacraron ¿no? a 13 obispos a multitud de sacerdotes ¿no? a a fieles laicos ¿no? vaciaron conventos mataron digamos fusilaron al sagrado corazón ¿no? que fue algo sin duda simbólico de todo el odio contra la fe católica que existía en México ¿no? y entonces sin duda la obra de Franco fue una verdadera restauración ¿no? y entonces justamente por eso se llamaba ¿qué saldrá de la España que sangra? ¿no? nosotros sabemos muy bien desde la fe católica la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos decía Tertuliano ¿no? y entonces justamente la sangre de esos españoles católicos que murieron en defensa de la fe sin duda hizo que surgiera una resistencia armada incluso armada ¿no? pero bueno acá como en esta en esta obra obtuvo la posición de o sea obtuvo al menos públicamente Maritén expresó su descontento ¿no? y por expresar su descontento Maritén entonces el padre le salió al cruce cuando Maritén estaba digamos en lo y en lo más famoso en su obra digamos así en lo más importante el padre le salió al cruce con dos obras ¿no? una que se llamó se llama de la Menea Maritén en la cual el padre comparaba la obra de la Mene con de por León XIII ¿no? la obra de Marc Sañé condenado por Sapiodécimo con otro Jacques Apostolic las obras de estos liberales ya condenadas por estos sumos condices la comparaba con Maritén entonces decía Maritén está repitiendo los mismos errores que ya la iglesia condenó bajo León XIII y bajo Sapiodécimo ¿no? entonces el padre advierte de estos errores bueno el padre advirtió a muchas personas importantes a nivel intelectual de la época sobre los errores de Maritén por ejemplo es muy conocida la correspondencia que él tuvo con el padre Garrigou Lagrange un gran un gran teólogo que tiene innumerables obras de teología de espiritualidad muy recomendables muy buenas todas y entonces el padre Membiel le advirtió de los errores de Maritén que Garrigou no había visto y que después bueno evidentemente de hecho Garrigou adhirió a la visión del padre Membiel sobre los errores de Maritén y después empezaron a seguir a otros por ejemplo el padre Osvaldo Lira un sacerdote chileno muy importante que ha formado muchos discípulos muy buenos en la línea de la filosofía y teología tomista del Chile bueno era amigo de Membiel y también se dio cuenta gracias al padre Julio de los errores de Maritén bueno así que es muy importante esta correspondencia con Maritén perdón con Garrigou pero después de esta correspondencia con Garrigou el padre escribió sobre la crítica a la concepción de Maritén sobre el concepto de la persona humana en donde hace un análisis en donde en realidad Maritén lo que estaba desfigurando es la persona humana o sea Maritén introduce una escisión una división entre la persona entendida como individuo y la entendida propiamente como persona como si hubiese una oposición de tal forma de que la persona estaría únicamente sometida a Dios y la persona en cuanto individuo estaría sometida al Estado tiene una concepción peyorativa acerca del Estado y una división que por supuesto que es artificial porque la persona justamente si es una sustancia individual de naturaleza racional si es esa individualidad es justamente por su ser personal ¿no? esa famosa definición de bohesio ¿no? entonces el Padre cita al mismo Santo Tomás para justamente dejar a la luz los errores de Maritén Maritén no podía creer que un párroco de Buenos Aires le estuviera contestando a él digamos ¿no? claro porque evidentemente era una cosa increíble digamos así que por lo tanto insisto lo que decíamos creo que al comienzo del programa ¿no? las obras de Maritén algunas son buenas ¿no? pero otras no y después Maritén se termina contradiciendo a sí mismo ¿no? por ejemplo la visión que él tiene en aquella obra Tres Reformadores ¿no? donde habla de Descartes Lutero etcétera entonces esa visión es la visión tradicional ¿no? pero después él mismo se va a contradecir con lo que él dice justamente por este famoso acercamiento que busca con el mundo ¿no? por eso es que en definitiva los errores de la filosofía social de Maritén le dieron origen a una una doctrina que se llama personalismo que está muy en boga el personalismo ¿no? y que la exportó y la la llevó a todos lados otro filósofo francés que se llamó Emmanuel Mounier ¿no? y que después la tomaron otros digamos ¿no? pero el personalismo tiende a oponer ficticiamente ¿no? los derechos de la persona a los de la sociedad que en realidad la sociedad no es por sí misma mala porque esa es una visión liberal esa es una visión de Rousseau no es una visión católica digamos ¿no? una buena sociedad no tiene que tener una oposición ¿no? por eso es que el padre al enfrentar a Maritén él elabora una doctrina que que ya una doctrina que por supuesto tenían otros pero el padre digamos la lleva a su a mi juicio la lleva a su plenitud no solo a juicio mío ¿no? que es la doctrina de la cristiandad de hecho si uno quisiera saber en qué tema se ha destacado el padre Julio uno diría la doctrina de la cristiandad ¿y qué es la doctrina de la cristiandad? no es nada más ni nada menos que la doctrina que la iglesia católica siempre ha enseñado desde Bonifacio VIII con su gula Unan Santam cuando condena a Felipe Lerboso ¿no? y todo todo el totalitarismo o el inicio de los estados modernos diríamos hoy ¿no? hasta la doctrina de León XIII con sus libertas ¿no? diuturrumilum inmortal edei ¿no? etcétera ¿no? es decir la concordia entre el sacerdocio y el imperio palabras de León XIII ¿no? esto es la cristiandad los dos órdenes el orden temporal y el orden espiritual cada uno perfecto pero por supuesto que uno sometido al otro pero no pero con lo que se llamaba la potestad indirecta ¿por qué? porque si hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios en palabras de nuestro Señor también el César tiene que darle a Dios lo que es de Dios entonces la autoridad civil tiene su su ámbito propio que es el orden temporal pero la autoridad civil tiene que reconocer su sujeción a la autoridad espiritual y la forma que tiene el rey o el rey o la autoridad que corresponda que tiene de servir al orden espiritual es justamente no solo él como súbito privado sino él también como cabeza de la sociedad civil hacer que la religión verdadera tenga el lugar que se merece exacto como que es la vela de la religión eso se nos olvida como que es la verdadera religión se llama poder indirecto de la iglesia sobre el orden temporal bueno esto es lo que padre sistematizó en la enseñanza de la cristiandad que la cristiandad es justamente cuando una multitud de pueblos reconocen públicamente la soberanía de nuestro señor jesucristo sometiéndole a su ley o sea león 13 hubo un tiempo que la filosofía del evangelio impregnaba la legislación de los estados inmortales de él entonces esto mismo es la doctrina de la cristiandad y esto es lo que el padre se ha destacado insisto que esto no lo digo yo sino sobre todo lo dijo un discípulo del padre que murió mártir no está canonizado todavía pero murió mártir porque los mismos los asesinos dijeron que lo mataron por odio a la fe a la salida de la catedral de San Isidro aquí en la Argentina que fue Carlos Acheri Carlos Acheri lo llamó al padre Benviel el teólogo de la cristiandad y dijo el mayor teólogo de la cristiandad en lo que va del siglo XX así que sin duda fue el principal discípulo que tuvo el padre no solo porque murió mártir sino que además porque era una gran lucidez ¿no? muy inteligente ¿no? muy importante ¿no? así que por esta razón esto es lo que el padre se ha destacado como digamos como su obra intelectual ¿no? y bueno por eso él escribió dos libros más para cerrar un poco lo de los libros ¿no? la obra intelectual cerrar es una forma de decir porque en realidad su obra es inmensa una se llama la iglesia y el mundo moderno donde justamente el padre saca a la luz todos los errores de la nueva teología de la nueva teología sobre todo de Congar especialmente en esa obra refuta los errores de Congar ¿no? en donde dice que hay una nueva perspectiva ahora de la iglesia con respecto al mundo moderno donde en realidad uno tiene que estar afirmado en la doctrina tradicional de siempre cuyo principal exponente es santo Tomás de Aquino y en realidad hay un viraje hacia una mirada más digamos de entendimiento en el mal sentido con el mundo ¿no? entonces por esa razón hay una teología que ya evidentemente fue condenada por el Papa Pío XII como nosotros sabemos en su encíclico Humani Generis pero hay una mirada más digamos de conciliación con el mundo hasta tal punto que el Padre introduce una idea en la iglesia llamando la iglesia de la publicidad la iglesia de la publicidad es decir la iglesia que quiere quedar bien con el mundo porque la publicidad aparece manejada por los poderes del mundo y entonces es una iglesia que tiene un discurso distinto una es la iglesia de las promesas y otra es la iglesia de la publicidad ese libro es la iglesia y el mundo moderno la iglesia y el mundo moderno esta obra de la iglesia y la publicidad el Padre la desarrolla menos en cuatro lugares pero lo desarrolla grandemente en esta obra de la iglesia y el mundo moderno muy interesante y este teólogo como le llamemos ¿verdad? Kungar la influencia que tiene ahorita mismo la mayoría de los teólogos e incluso los seminarios están infectados con estas ideas de él porque pues es de la nueva teología claro exactamente y otro que el Padre refuta grandemente es Arraner de hecho el Padre iba a escribir una obra sobre este jesuita también sabemos ¿no? que ha influido grandemente para mal ¿no? en la teología contemporánea pero bueno la obra quedó inconclusa por este accidente que hemos dicho antes ¿no? pero si el Padre tiene opúsculos ¿no? que de hecho todos esos opúsculos fueron editados juntamente acá en la Argentina en un en un librito que se llamó escrito sobre el pensamiento de Karl Rahner teólogo católico signo de pregunta ¿no? bueno entonces ya sabemos la respuesta lamentablemente porque el Padre lo que sabía hacer era esto ¿no? antes de escribir una obra en estas en estas obras de publicación que él tenía sacaba pequeños artículos ¿no? y entonces el primero la primera artículo que escribió sobre Rahner es la predicación misionera desalentada por Karl Rahner porque como Karl Rahner decía que todos eran cristianos anónimos entonces ¿para qué uno iba a ir a misionar a los extremos del mundo si todos son cristianos en definitiva todos se salvan? sí no es horrible él está uy él sí que a mí no me gusta para nada porque llega a un punto que presionan tanto la idea que ya es un punto donde aunque tú no creas los méritos de Cristo son tan poderosos que te salvas por él es como que entonces ¿para qué predicar? exacto ¿para qué convertir a la gente? y ya pues ¿qué más da? exactamente bueno la obra de Rahner aparece analizada también en otros lugares ¿no? y sobre todo en la última obra del padre que es la última que tenemos completa entera que se llama de la cábala al progresismo en donde el padre hace un análisis de cómo primero los judíos se tuvieron que buscar una interpretación alternativa de la revelación veterotestamentaria porque evidentemente el antiguo testamento no lleva a creer en Cristo entonces se buscaron una interpretación alternativa es la cábala pero en la cábala dice el padre convergen todos los mitos paganos ¿no? de la peor calaña digamos así ¿no? convergen en la cábala y la cábala primero se metió a la a la a la historia de la humanidad por distintos autores que el padre va analizando gradualmente ¿no? con una una obra propiamente de teología de la historia y después por Hegel ¿no? para sintetizar ¿no? una obra que tiene 400 páginas ¿no? por Hegel ingresa a la a la iglesia católica a través del progresismo cristiano ¿no? el progresismo cristiano desemboca todos los errores ¿no? de la cábala judaica que es una tergiversación del antiguo testamento ¿no? entonces ahí nuevamente vuelvo a analizar a Congar a Gile Becker Runner ¿no? y a todos a todos los teólogos progresistas que hoy están en la cresta de la ola digamos ¿no? puedo decir esto es una falsificación de la tradición católica ¿no? y de la revelación ¿qué decía padre? disculpe que lo interrumpa pero el padre me envía estuvo vivo durante el concilio porque todos estos sacerdotes que usted acaba de mencionar fueron parte del concilio fueron promovidos por los líderes en aquel momento por eso estamos en muchos aspectos en la iglesia como estamos ¿qué pensaba el padre de eso? porque eso tiene que haber sido una bofeta en la cara horrible sí tal cual y es una buenísima pregunta ¿no? el padre él ha dejado escrito él ha dejado escrito que Cristo no es ni preconciliar ni posconciliar que Cristo es el mismo hoy que ayer que para siempre ¿no? que se cita la carta a los hebreos eso está escrito en su obra ¿no? si uno quisiera hoy decir ¿qué es lo que pensaba el padre? uno tendría que citar hoy por ejemplo las palabras famosas de Benedicto XVI aquel discurso del año 2005 que habla de la hermenéutica de la continuidad entonces el padre siempre intentó en su obra interpretar los actos de los sumos pontífices los documentos ¿no? o todo lo que se podía interpretarlo en una continuidad ¿no? con el magisterio precedente ¿no? ahora bien en la práctica porque esto me lo han dicho algunos de sus discípulos ¿no? el padre sabía que el concilio que muchas de las cosas del concilio estaban infectadas ¿no? hasta tal punto que bueno él dijo una vez iba a mandar a dos de sus discípulos allí al concilio ¿no? y entonces esto me lo contó uno de ellos ¿no? un gran amigo y entonces él dijo no, no vamos a ir porque el concilio es una y una mala palabra que no puedo repetir acá al aire digamos ¿no? o sea él se dio cuenta de que estaba lamentablemente esta gente de la Nouvelle Teologie estaba influyendo para mal ¿no? en la en la elaboración ¿no? y en llevar las riendas del concilio ¿no? aún así el padre siempre intentó hacer insisto ¿no? la llamada hermenéutica de la continuidad ¿no? en sus obras en todas sus obras ¿no? aunque él veía el problema de esto que he denominado antes ¿no? la iglesia de la publicidad ¿no? y por eso insisto con esto que él influyó en la fundación de un seminario que fue algo muy importante en la Argentina como el seminario de Paraná donde estudiaban la mayor cantidad de dioses del país e iban a estudiar allí justamente y esto fue gracias al apoyo del padre Benviel ¿no? y en este momento también hubo una revuelta de sacerdotes acá en la Argentina ocurrió en otros lugares también pero que fueron sacerdotes tercer mundistas el padre le salió al frente por supuesto escribiendo en contra de los sacerdotes de la teología de la liberación escribiendo en contra de ellos ¿no? y además con un con un manifiesto que firmaron 300 sacerdotes digamos que el padre por supuesto era uno de los mentores de esta ¿no? y el seminario de Paraná quiso ser una un contrapeso a la formación de esta nueva línea digamos así biológica sobre todo que existía acá en América Latina como en Hispanoamérica de otro dicho ¿no? para que se siguieran formando en la 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 así que como vemos el padre el padre Castellani que era muy dado a los apodos ¿no? y para la definición de las personas cuando el padre murió dijo ha muerto el párroco del país ¡ah! que bien es la es la mejor forma quizás de sintetizarlo al padre mentira ¿no? es el párroco del país porque él no pensó sobre su parroquia pensó desde la formación de los sacerdotes muchos pueden estudiar a Roma y el padre le sistemáticamente todos los meses le mandaba su dinero para que pudieran estudiar allá empezó desde la formación de los sacerdotes hasta el apostolado con los niños y los jóvenes hasta la formación intelectual y hasta tener vuelo a nivel intelectual de disputar con los grandes de la época ¿no? así que realmente fue un sacerdote de todo punto de vista admirado no no definitivamente que si no me me ha motivado usted a ponerme a leer de él de los escritos de él porque se ve que era un hombre que amaba a su iglesia que amaba a Cristo y sobre todo veía a Cristo en las almas y por eso era la preocupación de esclarecer de corregir de orientar de enseñar lo que yo digo que deberíamos hacer todos los cristianos no solo los sacerdotes pero ya cuando una persona como muchos de ustedes tienen una preparación aún más intelectual más avanzada que nosotros acá abajo como digo yo pues oye es tremenda responsabilidad y si uno sabe pues hay que hay que hacer algo hay que decirlo sin importar el precio yo quería aprovechar para ir terminando ya padre que se nos acaba el tiempo pero quería aprovechar para que usted ya que hay muchos sacerdotes que ven nuestro programa gracias a Dios siempre les he dicho a los sacerdotes que mi canal es su canal cualquier sacerdote que desee compartir algún tema y lo que sea verdad que sea bien para bien de las almas y para este tiempo de crisis donde necesitamos tanta luz pues mira bienvenido sea pero le pregunto que cosas tenía el padre Meindiel que usted entiende que deberían los sacerdotes de hoy imitar bueno hay una frase famosa del padre que decía que el sacerdote no solo debe orar y ser de buena doctrina sino que debe obrar en consecuencia este es el gran consejo que daba el padre a los a los sacerdotes y a tantos que ha formado no solo debe orar y ser de buena doctrina sino obrar en consecuencia porque el problema es ese cuando ocurre este divorcio entre lo que yo creo y lo que yo vivo lo que yo enseño o intento llevar a la práctica con digamos con la en la vida concreta sacerdotal ¿no es cierto? pastoral entonces tiene que tiene que haber una coherencia completa y absoluta esto es muy importante ¿no? y después otra cosa muy importante es formarse en el pensamiento de santo Tomás que como decimos es el pensamiento siempre actual de la iglesia si el padre pudo reclutar los errores de Maritén y salir a paso a las novedades de la Nouvelle Teologie pues justamente porque él estaba ampliamente formado en la doctrina de santo Tomás y en la doctrina de la iglesia de siempre digamos ¿no? conocía la doctrina de León XIII de Santiago X de Pio XII ¿no? a la perfección ¿no? entonces sabía detectar donde había una novedad digamos fuera digamos que podía llamar la atención digamos ¿no? así que creo que también uno uno para iluminar necesita ser iluminado ¿no? y uno para poder guiar las almas a la vida eterna necesita lo que la iglesia siempre ha enseñado como doctrina segura así que esta es otra gran enseñanza que el padre nos deja excelente padre yo le iba a preguntar que por qué había escogido hacer su ¿cómo se llama? el doctorado el estudio del doctorado ¿verdad? ¿cómo se le llama? sobre el padre la filosofía exacto pero sobre el padre me invié y ya me contestó pero dígame exacto ¿hay algo más que quiera compartirnos? sí es que en realidad el padre fue una eminencia acá desde el punto de vista intelectual y además fue un párroco ¿no? así que yo me siento por ese lado digamos uno como siempre tiene que tener un norte ¿no? y un ideal a quien imitar ¿no? y a quien seguir ¿no? entonces creo que el padre Julio es una inspiración para muchos no solo para mí digamos ¿no? y por otro lado la universidad argentina siempre le ha sido lamentablemente esquiva ¿no? porque siendo el padre tan importante a nivel intelectual y reconocido por otra gente a nivel fuera del país ¿no? de hecho por ejemplo muchos le han dedicado libros al padre ¿no? eso lo he visto yo de puño y letra porque están todavía ¿no? en el IFIP en el Instituto de Filosofía Práctica en el Sistema Buenos Aires así que lamentablemente no se conoce ¿no? y si uno no habla de él digamos no tiene otros no lo conocerían ¿no? así que por eso me parece tan importante hablar de la doctrina del padre Julio como le decía a sus parroquianos ¿no? y darlo a conocer ¿no? y darlo a conocer porque todavía tiene hoy mucho que enseñarnos excelente yo voy a compartir un enlace que encontré que no te la cuenten del website del padre Javier Olivera Rabasi donde vi un listado de muchas de las obras de él me imagino que todavía muchas todavía se imprimen no estoy seguro que también vale la pena comprarla si se puede porque eso le dice a las casas editoriales esta gente que publican hey hay interés todavía en este material exactamente si eso hay que hacer acá en la Argentina por ejemplo los amigos de Santiago Apóstol que tienen una editorial este año están editando Concepción Católica de la Política y de la Economía de Nuevo excelente y sé que la gente del Centro Anchieta de Brasil está traduciendo las obras del padre Membiel al portugués ah que bien es muy importante para que uno conozca que la obra del padre Julio sin duda sigue siendo muy muy actual que bueno excelente padre gracias de verdad muy bueno muy buena muy bueno el programa toda la información que nos compartió yo he aprendido un montón ya ahora estoy motivado a buscar algunas de las obras de él para comenzar a leerlas porque no honestamente no lo conocía mucho aunque usted mencionó un libro el que dijo de la iglesia y la contrarrevolución cristiana una cosa si usted mencionó se lo olvidó como se llama el comunismo la revolución anticristiana ese libro me suena ese libro me suena y cuando usted lo dijo yo como que he leído ese libro tengo que verificar y no he realizado no me he dado cuenta que es el padre Membiel porque ese libro me suena ese si me suena pero nada padre de verdad que gracias yo voy a estar orando mucho por usted y le pido a la audiencia que oren por el padre Jorge Hidalgo que tiene las manos llenas trabajando mucho también por allá haciendo todo lo que tiene que hacer terminando su doctorado y creo que el hacer esto público en parte padre no quiero meterlo en problemas pero el que usted diga públicamente hey mi norte es el padre Membiel en parte es como ponerse un compromiso más fuerte porque miles de personas lo están viendo inclusive de Argentina y que pedirle al señor que le dé la gracia y la fuerza para que pueda llevar su ministerio su apostolado su trabajo su vocación de la manera en que él quiere verdad y el señor nuestro dios es tan misericordioso y tan bueno que nos dio a cristo que es el primer modelo pero luego de eso nos da a maría nos da a los santos y por ahí siguen habiendo más y más y más a santos porque él sabe que somos tan débiles y tan malos en cierto sentido también que necesitamos múltiples modelos y nos dan a veces unos que son casi casi como nosotros verdad y usted le llamó la atención él porque era párroco son cositas detallitos el señor es grandioso es cuestión de mirar darnos cuenta y someternos a su voluntad yo sé que padre usted lo está haciendo y nada yo pues con eso yo creo que más o menos vamos terminando yo quería aprovechar si quería decirle algo más a la audiencia para terminar y que nos dé la bendición obviamente bueno como no quiero terminar con dos cosas primero hay una petición que de homenaje al padre Membiel que anda circulando ahí se lo voy a pasar a usted después para que lo ponga se lo ponga ahí a la audiencia si quiere alguno firmar como una especie de homenaje al padre por los 50 años y en segundo lugar quiero terminar con una anécdota de un sacerdote mayor que por supuesto que estoy entrevistando a las personas que lo han conocido y entonces le preguntaba a este sacerdote le digo padre usted lo conoció al padre Membiel si dice lo conoció en la casa del profesor Yenta acordame Bruno Yenta otro mártir que pudiéramos tenido acá tampoco lo canalizado todavía pero asesinado por el comunismo ellos mismos lo dijeron ¿no? en carta entonces dice si lo conocía en la casa del profesor Yenta dice y como era el padre Membiel era como así literalmente era como ver un ángel wow entonces bueno yo me sorprendí de la respuesta digamos ¿no? entonces después lo volvió a preguntar ¿no? padre ¿y qué quiere decir era como ver un ángel? y entonces dice por todo dice por su pelo blanco por sus canas por su sabiduría por su pureza por su caridad era como ver un ángel increíble qué bonito qué bien y muchos santos han tenido esos episodios hablando de santo Tomás de Aquino santo Tomás de Aquino tenía esos episodios también que muchos decían que parecía un ángel en ciertos momentos de la de su vida qué bien qué bien bendito sea Dios padre de verdad que gracias gracias un millón de verdad que sí gracias a usted por el espacio y el tiempo claro que sí para mí un honor claro que sí y un placer pues padre nos falta la bendición como no domine patria amén bendito sea Dios gracias padre a la audiencia como les mencioné oraciones por el padre Jorge Hidalgo por Argentina y el mundo entero y la iglesia también pero este especialmente por Argentina el próximo santo rosario que usted reza en su hogar hágalo por el país de Argentina y por el padre Hidalgo y nada con eso nos despedimos de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pronovi Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga bye bye padre cuídese mucho bye bye muchas gracias saludos a todos